Miriam Alejandra Bianchi fue una maestra parvularia que de la noche a la mañana se convirtió en un ícono de la música tropical, sobre todo en el género de la cumbia. Adoptó el seudónimo de Gilda y pasó de la popularidad a la fama a los 35 años luego de morir en un accidente de tránsito. Nuestro compañero Nicolai Saavedra tuvo la oportunidad de conversar con sus fans, visitar su tumba y santuario y entender por qué miles de personas la consideran una verdadera santa. Con su rostro angelical y su dulce voz revolucionó la música tropical desde el primer instante que apareció en escena. Miriam Alejandra Bianchi fue una argentina de clase media. Sencilla, sin mayores pretensiones y con una figura nada exuberante, de repente se convirtió en ídolo de la música tropical, sobre todo en su ciudad natal, Buenos Aires. De su vida antes de ser famosa se conocía muy poco. Fue luego de su muerte cuando su historia salió a la luz y en la actualidad, 20 años después de aquel suceso, la Gilda Manía revive por varias razones. Hugo Alejandro es el coordinador del club de fans llamado Noches Vacías. Él nos comenta por qué la gente sigue venerando a la cantante, que increíblemente está más vigente que nunca. Noches Vacías, ¿por qué? Porque consideramos que a partir del 7 de septiembre de 1996, en el que perdió la vida Gilda, las noches de bailanta para nosotros quedaron vacías, porque se rompía, se quedaba sin voz la cumbia. Gilda falleció cuando un camión envistió el autobús donde viajaba con su grupo musical y familiares. Ella, su madre, su hija mayor, tres de sus músicos y el chofer del bus no resistieron el impacto. Con esta historia hoy conocemos que temas inolvidables como Fuiste, No me arrepiento de este amor y corazón valiente que escuchamos cantar a Sharon y otras tecnocumbieras ecuatorianas fueron originalmente interpretadas por la artista argentina. En su corta pero exitosa carrera logró el reconocimiento del público y grabó seis álbumes. La venta de estos incrementaron a partir de su deceso, hasta lograr varios discos de oro platino y doble platino. Pero su legado no termina ahí. Desde antes de su muerte, muchos fans le atribuyeron varios milagros y su condición de santa. Por eso el lugar donde ocurrió el accidente fue convertido en un santuario. Cientos de fotografías, ofrendas, placas, flores y diferentes recuerdos adornan este lugar que es visitado a diario por sus seguidores, pero especialmente cada 7 de septiembre. Ahí se hace una misa y se enciende una antorcha a las 19 horas para recordarla. Hay quienes aseguran que en esta fecha la difunta siempre se hace presente. Siempre en el santuario los 7 de septiembre pasan cosas. O sea, como te decía recién, la imagen que lloró, la manifestación de la fogata. A veces está totalmente nublado el cielo, está lloviendo. Y a las 7 de la tarde cuando empieza la fogata, nace una estrella en el cielo. O sea, estando el cielo cubierto, que vos, o sea, para nosotros son obras de ella, son milagros de ella. Y siempre nos sorprende con algo distinto. A 50 metros de este templo se encuentran los restos del autobús en el que viajaba la cantante. Este lugar también es considerado un lugar sagrado. Así sus admiradores buscan prolongar la vida de la estrella de la música tropical porteña. El impacto que la mató también la convirtió en Santa Gilda. Hay gente que le atribuye poderes sanadores. Yo en mi caso particular considero que es una intermediaria ante Dios. Es más que... O sea, yo con ella tengo una relación de decir, che flaca, pasa esto, esto y esto. Le hablo como que estoy hablando así con vos. Es la manera que uno encuentra de poder acercarse, ¿no? Pero bueno, queda criterio de consideración de cada uno. Esta es una bandera que me regalaron el 7 de septiembre del 2014. Y bueno, en un transcurso de la tarde, la chica que me la regala empieza a cantar en el escenario del santuario. Y en ese momento, ella nos pide que nos demos vuelta, que miremos hacia el santuario y que sintamos la magia de ella. En ese entonces, la bandera empieza a llorar. Como todos los grandes de la música argentina que ya no están, los restos de Gilda también descansan en el cementerio de la Chacarita. Nosotros fuimos a este lugar una vez más. Y antes de visitarla, hicimos una parada en la lápida de Cerati. Su sencillo nicho se mantiene con unas pocas flores frescas, al igual que el de su padre. Y a diferencia de otras épocas, en las que un promedio de 150 personas visitaban diariamente los restos del músico, hoy la encontramos casi vacía. La de Gardel, en cambio, luce imponente. Y nada ha cambiado en este lugar desde la última ocasión que la vimos. En la de Gilda nos llevamos una sorpresa al encontrarla muy decorada a pesar del tiempo, pero sobre todo al ver a estas mujeres llorando a sus pies. Rezando y pidiéndole un favor de esos que nunca faltan, y que ella al parecer los cumple. Los restos de la cantante se encuentran junto a los de su madre Isabel. Afuera del pabellón, personas de todas las edades esperan pacientemente su turno para ingresar. Marcela del Prado es una argentina que rinde tributo a la cantante desde que ésta desapareció. Todo comenzó como un simple homenaje. Poco a poco se ha metido en el mundo de Gilda. Y aunque jamás la conoció personalmente, pretende seguir interpretándola hasta que ella se lo indique. Yo siempre digo que fui una elegida de Gilda. No es que yo elegí a Gilda. Gilda me eligió a mí. Y así ha hecho con mucha gente. Ha transformado la vida de aquí, de los argentinos. Y también, porque la película trasciende en otros países. Ahora llega a Ecuador. Así que, nada, nos parece que estamos felices con este crecimiento. Y que la gente sepa la vida de este artista. Que es una vida tan simple, tan complicada a su vez. Y que aún así, hoy es algo grandioso. Marcela se refiere a la película argentina más esperada del año. Que se estrenó con un éxito total hace algunas semanas en Buenos Aires. Fue protagonizada espectacularmente, según los entendidos, por la reconocida actriz Natalia Oreiro. La trama muestra a la mujer en su vida cotidiana. Y deja un mensaje de amor, esperanza y que los sueños se pueden cumplir. Desde entonces, el mito Gilda ha creado un boom nostálgico que ha invadido el cine, la televisión, los diarios y las redes sociales. A la par, se han realizado una serie de festivales gratuitos que no han dado abasto a la multitud. Que además de corear los temas conocidos, han hecho suya la última producción que la intérprete llamó No es mi despedida. Tema considerado premonitorio, porque hablaría de su propia muerte. Lo cierto es que mientras sus fanáticos hacen todo lo posible para mantenerla vigente, tal como el primer día que se subió a un escenario, los productores inmortalizaron la historia de una profesora que se transformó en cantante y convirtió la música en milagro y el fanatismo en devoción.